hablar de la guía de uso que hemos venido trabajando durante todo este año y nada, nos habla Ralfa Martín sobre ella. Pues nada, muchas gracias a todos, gracias Alberto por la presentación y a todos por estar aquí y un poco como colofona esta jornada voy a presentar los aspectos o ideas fundamentales que recoge la guía no es mi intención ahora detallar todo lo que pone ahí porque el documento está publicado y podéis consultarlo sino un poco enfatizar ideas principales y algunas reflexiones que nos han surgido durante el desarrollo de la guía a la cual obviamente tengo que agradecer a todos los que habéis colaborado como hemos dicho esta guía no es fruto ni de una, ni de dos, ni de tres personas sino de mucha gente de distintos sectores que ha aportado su experiencia y sus ideas y yo creo que también eso ha sido una de las claves del éxito de este documento, el tener ideas cruzadas, ideas complementarias y opiniones al respecto desde muchos sectores. Lo que voy a exponer muy rápidamente está aquí en pantalla en primer lugar una muy breve introducción sobre los objetivos el porqué de esta guía, los usuarios, es decir un poco las razones de la publicación de este documento para luego pasar a hablar algunos conceptos muy rápidos sobre BIM y arquitectura histórica y como veis pues a continuación hablar sobre la creación del modelo BIM sus usos y un par de reflexiones finales A modo de introducción muy rápida bueno, tengo que decir que obviamente no somos los primeros en publicar o en escribir un trabajo de este tipo sobre BIM aplicado al patrimonio existe mucha literatura, existen distintos y variados artículos científicos que lo que vemos es que efectivamente abordan el problema de alguna manera demuestran que sí que el BIM se puede emplear en el ámbito del patrimonio histórico y quizá lo que veíamos es que lo hacen de una manera bastante focalizada en casos concretos, es decir, cada uno de estos artículos pues hablan de una escultura, de una excavación, de un aspecto concreto y faltaba de alguna manera una visión general de todo el problema sin embargo, el documento que aparece a la izquierda es una guía publicada por Historic England que aborda de alguna manera esa visión general de la aplicación del BIM al patrimonio histórico y que en cierta medida nos ha servido como referencia fundamental entendemos que es uno de los documentos que a día de hoy existen y que abordan el problema con esa visión global en todas sus fases aunque bien es verdad que echábamos de menos algunas cosas cuando hablo, nosotros hablo en nombre de todos los que habéis aportado algo y en concreto pues se haga en falta un poco la atención hacia las características o singularidades específicas del patrimonio histórico que creemos que es la raíz fundamental en la cual se debe basar cualquier creación y gestión de un modelo BIM entonces un poco con esos antecedentes en mente nos pusimos en la tarea de hacer esta guía pero claro, ¿por qué es necesaria una guía ahora? pues bueno, se han comentado muchas cosas pero bueno, entre otras cosas destacar que en la situación actual hay una tendencia imparable y obviamente beneficiosa hacia la implantación de la metodología y las herramientas BIM en el ámbito de la construcción en general y bien es cierto que se va a implantar en el ámbito del patrimonio aunque aquí veíamos una llamada de atención con el hecho de que los bienes culturales no son iguales que los edificios de obra nueva y en cierta medida pues unos bienes que veíamos cierta vulnerabilidad en comparación con el desarrollo de la obra nueva que maneja presupuestos mucho más grandes maneja todo a otra escala entonces sí que veíamos una vulnerabilidad de los bienes culturales que hay que atender a ellos y sobre todo atenderlos entendiendo los bienes culturales y sus singularidades específicas veréis que me voy a referir en muchos momentos a las singularidades del patrimonio respecto a la obra nueva precisamente eso es lo que va a definir y a justificar la necesidad de una guía para adaptar el BIM a las singularidades de los bienes culturales y finalmente uno de los objetivos principales ha sido generar unas directrices prácticas de implementación algo que un poco a raíz de los casos que se han presentado aquí pues ellos lo confirman esa necesidad un poco de ir generando directrices prácticas tanto para usuarios como para técnicos para administraciones que de alguna manera sirva un marco de referencia hacia donde caminar con esta metodología como digo esta guía va dirigida principalmente a dos tipos de usuarios tanto a usuarios con experiencia en el ámbito del patrimonio pero que nunca han entrado en el ámbito BIM y viceversa usuarios que sí manejan BIM pero que no han entrado en el ámbito del patrimonio de hecho muchos de los aspectos que aparecen en la guía a los que estáis habituados con uno o con los dos ámbitos os podrán parecer bastante básicas y en cierta medida no se profundiza muchísimo porque la idea es precisamente eso complementar a aquellos usuarios que tienen carencia en algunos de los dos ámbitos porque directamente nunca lo han manejado o no se han visto enfrentados a un problema de este tipo como digo los objetivos fundamentales que nos planteábamos eran los siguientes el primero y sobre todo el fundamental cómo se debe adecuar la metodología y las herramientas BIM al ámbito del patrimonio yo creo que esa es nuestra guía fundamental hacia dónde caminamos cómo adaptarlo está clarísimo que la implementación del BIM no se puede hacer de igual manera en el ámbito de la obra nueva que en el ámbito del patrimonio histórico y en cierta medida queremos estamos en un momento bueno porque todavía no ha llegado a implementarse está desarrollándose pero bueno pues un poco a modo de ejemplo siempre comentamos lo que pasó con el código técnico de la edificación cómo se llegó a implementar por igual en todos los ámbitos construcción, ingeniería y también en el ámbito del patrimonio sin atender a esas singularidades específicas y eso pues llevó a conflictos y puesto que como mencionaba antes los bienes culturales tienen una vulnerabilidad específica pues aquello desembocó muchas veces en aspectos nocivos para el propio patrimonio entonces sin embargo con la metodología BIM estamos en un momento anterior y un poco la intención es precisamente que no pase eso es decir detectar a tiempo cómo se debe adecuar esa metodología a unos bienes singulares y también vulnerables también nos planteábamos investigar o definir cuáles son los beneficios específicos que la aplicación de la metodología BIM puede conllevar puesto que bueno ya hemos visto que desarrollar una metodología BIM inicialmente conlleva un esfuerzo grande sin embargo estamos convencidos de que ese esfuerzo inicial tiene su compensación en unos beneficios posteriores pues también identificar estos beneficios un poco también para animar a la implementación de la metodología BIM fue uno de nuestros objetivos y finalmente como decía generar un corpus de directrices prácticas sencillas que sirvan para todo tipo de usuarios tanto técnicos gestores administraciones públicas para los organismos de contratación para todos tengan recogido y unificado una serie de instrucciones sencillas pero útiles y que bueno pues que que se puedan aplicar de una manera eficiente ¿no? con esos tres objetivos nos lanzamos al reto de preparar esta guía pues a lo largo de distintas sesiones de trabajo distintos módulos de trabajo y bueno pues el resultado aquí tenemos el índice que se estructura un poco pues con más o menos el orden de esta breve charla que estoy un poco dando y que tiene dos partes o tres partes fundamentales la primera hablar de BIM y de patrimonio para entender esos esos conceptos la segunda la creación del modelo BIM y la tercera los usos del modelo BIM ¿no? sin embargo yo ahora me voy a centrar sobre todo en la segunda puesto que los usos del modelo BIM y las ventajas del uso son las que ya se comentan y ya se conocen para el ámbito general del BIM es decir muchos de los beneficios de la aplicación del BIM al patrimonio histórico son también los usos generales del BIM por lo tanto ahora me voy a centrar más en los específicos de la aplicación del BIM al patrimonio ¿no? y bueno sin más pasamos a ver cuatro ideas básicas sobre BIM y arquitectura histórica puesto que lo que se trata es ya adaptar el primero al segundo BIM sabemos todos lo que es pero bueno básicamente recordar que es tanto una metodología como una herramienta es decir BIM no es solo una aplicación informática sino que va mucho más allá es una metodología destinada sobre todo a crear y a gestionar un sistema de información digital asociado a un modelo tridimensional del edificio o sea básicamente lo que estamos hablando es de un sistema de información no es solo un modelo sino que es todo un sistema de información completo ¿no? cuando tenemos que adaptar eso a un bien cultural pues tenemos que entender qué es ese bien cultural ¿no? porque en esa adaptación pues nos estamos jugando el éxito o el fracaso ¿no? el patrimonio cultural como tal pues es tiene una definición muy amplia que podéis ver en pantalla ¿no? y que abarca muchos tipos de elementos tangibles intangibles materiales inmateriales de muchos tipos ¿no? pero es importante destacar que ese patrimonio según se va transmitiendo de generación en generación se va transformando este concepto de la transformación creemos que es una de las claves que definen las características singulares del patrimonio cultural a partir de ahora me voy a referir más en concreto a los edificios históricos a la arquitectura aunque bueno entendemos que BIM puede aplicarse a cualquier elemento del patrimonio cultural podemos hacer BIM con tapices podemos hacer BIM con excavaciones arqueológicas o podemos hacer BIM con esculturas pero bueno un poco para ilustrar los ejemplos que tenemos a continuación me referiré a arquitectura fundamentalmente ¿no? claro ¿cuáles son esas características específicas de la arquitectura histórica? pues por un lado hay que entender el contexto en el cual se crea se produce esa arquitectura ¿no? y cuando hablamos del contexto productivo pues hablamos del contexto tecnológico del contexto histórico social filosófico económico político todas esas cuestiones de alguna manera explican el porqué un edificio o un bien cultural es de una manera y no de otra ¿no? este contexto productivo de algún modo debe implementarse o debe estar en ese sistema BIM en ese sistema de información ¿no? y de hecho ya hemos visto como alguna de las exposiciones anteriores hacen referencias a cantidad de información ¿no? de muy variadas fuentes y de muy distinta índole que en realidad están haciendo referencia al contexto productivo ¿no? en el cual se hace pero claro a su vez un edificio no es producto de un único contexto productivo de un único momento sino que el edificio como he comentado antes se transforma y al final el objeto que vemos hoy no es un edificio sino la suma de muchos edificios y del cual hoy lo que vemos es esa amalgama que es el resultado de esas transformaciones ¿no? de esa secuencia evolutiva ¿no? igual que hablamos de las dos catedrales de Salamanca la vieja y la nueva pudiendo hablar de un edificio pues en general cualquier edificio histórico se puede dividir o se debería dividir en todos los edificios que ha sido a lo largo de su historia esa naturaleza evolutiva que se refleja en esa secuencia de transformaciones es muy importante para entender el propio edificio pero también vamos a ver que puede ser una de las claves para organizar el sistema de información y para crear el modelo BIM algo que también por otro lado ya se ha comentado antes esa estructuración en fases históricas también os ha comentado los aspectos formales y geométricos específicos de estos edificios lo comentaban antes con el caso del claustro de la catedral de Pamplona pues que son mucho más complejos obviamente son edificios que no sirven unos patrones estandarizados que no responden a unas librerías a unas bibliotecas de materiales que hay un proveedor y se monta sino que ya el propio diseño y la propia ejecución del edificio conlleva irregularidades cambios de planificación bueno pues una serie de cosas que hacen que esa geometría no sea tan uniforme como lo son las de las obras construidas hoy en día a su vez las propias transformaciones a lo largo de la historia del edificio hacen que esas geometrías todavía se distorsionen más y obviamente todos los movimientos estructurales contribuyen aún más a que la forma del edificio que tenemos hoy en día pues no responda para nada a los parámetros formales o geométricos de las obras que construimos de nueva planta por lo tanto y sobre todo de cara al modelado tener en cuenta esto hasta qué nivel queremos simplificar o no un modelo pues es fundamental tenerlo en cuenta y también es importante tener en cuenta no sólo su forma sino los materiales con los que está construido pues ya hemos comentado el hecho de la no sistematización de la no estandarización pues ni de capiteles ni de ventanas ni de muros ni de contrafuertes cuando parece que todos los contrafuertes son iguales pues luego son todos distintos los capiteles son todos distintos no hay librerías de materiales ni hay nada y por lo tanto el proceso de modelado en sí mismo ya tiene que atender a esto luego ya decidiremos si queremos simplificarlo o no pero en cualquier en todo caso tenemos que saber que existen esas diferencias y por último claro todas estas cosas afectan a su patología entonces entender esas grietas entender los movimientos en el contexto de estas características es fundamental al final todo va unido desde el contexto productivo su secuencia su forma sus materiales su patología claro entender todos estos elementos son fundamentales a la hora de abordar la creación del modelo BIM porque si no entendemos todo esto pues difícilmente podremos crear un modelo que luego satisfaga los requerimientos y las necesidades de la información que vamos a implementar y de los usos que le vamos a dar entonces cuando creamos un modelo BIM en realidad no estamos solo modelando un objeto sino estamos creando también su sistema de información asociada entonces ahí tenemos que distinguir estos dos grandes campos modelado de un objeto tridimensional y el sistema de información asociada que entendemos que va al revés es decir primero tenemos un corpus de información que queremos implementar y eso va a condicionar en gran medida también el modelado que viene después comentabais antes con el caso de Peñalba de la gran cantidad de información que hay y esa la información que se dispone el uso que le va a dar va a condicionar también el modelado ¿no? ¿cómo dividimos el modelo para que pueda albergar esta información? Pues bien como todo ya sabemos y se ha comentado esa información proviene de un trabajo que eso sí en el caso del patrimonio cultural pues se caracteriza fundamentalmente por su transversalidad por la integración interdisciplinar por el trabajo colaborativo son muchas las especialidades que tienen que trabajar pues desde la arquitectura arqueología geología historia pero también la sociología la economía un montón de aspectos precisamente para definir esos contextos de producción de los que hablaba al principio un montón de profesionales que trabajan juntos también con lenguajes distintos como comentaban antes y que es necesario unificar de alguna manera para que se pueda crear ese sistema de información de una manera eficaz ¿no? ¿cómo integramos esa información? ¿qué lenguaje usamos? ¿cómo se organiza esa información? ¿no? pues claro eso es un problema porque como decíamos la información es muy variopinta están distintos soportes y además generalmente los estudios se hacen de una manera pues bastante aislada unos de otros no hay un hilo conductor que los ate a todos ni una relación que ponga que contextualice por ejemplo una gráfica de humedades con las huellas de talla de unos sillares ¿no? lo hacen equipos distintos están en informes distintos y a veces en edificios distintos entonces ¿cuál es ese hilo o cuál puede ser ese hilo conductor que en gran medida es la raíz del sistema de información ¿no? ¿qué es? ¿qué característica tiene el edificio que pueda encardinar y organizar toda esa información? pues entendemos que es precisamente su secuencia evolutiva es decir es esa sucesión de fases históricas la que nos permite de alguna manera coordinar cada información atendiendo al momento en el cual se produce o se hace o se obtiene esa información entendiendo la secuencia no sólo desde un punto de vista histórico hacia atrás sino en el presente y en el futuro es decir un proyecto de intervención la obra que se haga en la catedral del claustro de Pamplona será otra fase histórica más pertenecerá a la secuencia constructiva y la reparación de un tejado será otra fase constructiva de tal manera que si esa secuencia constructiva o evolutiva de las fases históricas se convierte en la raíz del sistema de información podremos tener organizado todos los datos todos los proyectos todo lo que queramos integrar en ese sistema de información de una manera coherente por lo tanto entendemos que ahí es uno de los puntos claves para organizar el sistema de información luego tendríamos que atender a los aspectos sobre el modelado del edificio teniendo en cuenta ya la información de la que disponemos la información que queremos implementar y los usos que le queremos dar sobre modelado y documentación gráfica no me voy a extender porque es de sobra conocido pero bueno sí destacar tres o cuatro ideas entendiendo sobre todo que la documentación gráfica o el modelado como caso particular de documentación no es sólo un instrumento de trabajo sino que en sí mismo ya es un documento de protección o salvaguarda de los valores culturales del edificio y como tal debe adaptarse a esas singularidades que hemos visto formales patológicas también es decir cuando modelamos modelamos con deformación sin deformación con grietas sin grietas a qué nivel de detalle pues todo eso son cuestiones que hay que afrontar y decidir previamente a la hora de definir cómo se modela el edificio existen distintas estrategias de modelado pero bueno como también hemos visto en los casos de estudio que se han presentado podemos o bien partir de planos bidimensionales de plantas alzados y secciones para construir un modelo que en cierta medida va a estar simplificado porque ya esos planos esas proyecciones están eliminando algunas distorsiones o algunas deformaciones o podemos directamente partir de datos tridimensionales como los que tenemos a partir de la fotogrametría o de un escáner láser de nubes de puntos o de mallas bien es verdad que esos datos los podemos usar directamente como el modelo o apoyarnos en ellos para modelar elementos paramétricos son distintas estrategias que indicamos en la guía no se trata de marcar una pauta ni de decir cuál hay que usar sino de exponer un poco las alternativas porque la decisión final pues dependerá de los recursos de los objetivos y de la información disponible claro hay un aspecto crítico y que atañe mucho al modelado a la metodología en BIM que es cómo dividimos ese modelo entonces la división del modelo es crítica porque nos va a permitir o nos va a impedir implementar la información que tengamos es decir una división del modelo adecuada o eficiente no es que esté muy dividido sino que esté suficientemente dividido acorde a los datos que vamos a implementar claro si los datos que vamos a implementar afectan a cada sillar de una manera individualizada pues entonces sí tendremos que dividir en sillares pero si no tenemos información de elementos tan pequeños pues a lo mejor no tiene sentido dividirla entonces bueno un poco también esos problemas que comentabais sobre la división los hemos tenido aquí presentes bien es verdad que en obra nueva o la metodología BIM aplicada de manera general habla del término LOD que no es nivel de detalle sino nivel de desarrollo porque desarrollo incluye también la información que se le incluye y se establecen pues bueno varias categorías en función pues si está más o menos detallado más o menos conceptual o un poco dependiendo de las fases del proyecto en el que se encuentre esto bueno es de sobra conocido y un poco nuestra tarea también ha sido adaptar estos niveles al caso concreto del patrimonio histórico si bien es verdad que todavía pues bueno aquí falta experiencia y hay equipos trabajando en este sentido que también espero que pronto puedan aportar ideas a este respecto nosotros veíamos que por un lado podemos dividir el edificio en elementos constructivos o en base a su configuración constructiva que digamos es una es lo habitual cuando estamos modelando podemos desde modelar elementos o bloques enteros dividirlos en elementos constructivos o ya ir al nivel de detalle por ejemplo de un sillar o de una teja es decir a materiales entonces distinguíamos ahí como tres niveles cuerpos constructivos elementos constructivos y materiales un poco una primera graduación a grosso modo de tres distintos niveles un poco para estandarizar o para o para plantear estrategias de modelado claro como decía dependiendo de la información que queramos implementar podremos ir a un nivel u otro pero claro por otro lado está la información o la división en base a su secuencia evolutiva que hacíamos referencia al principio en este sentido pues gracias a la metodología de la arqueología de arquitectura podemos dividir el edificio en fases históricas en fases constructivas históricas generales o ya ir a mayor nivel de detalle a nivel de actividad o incluso de unidad estratigráfica que podrían funcionar en paralelo con los otros tres niveles constructivos fase histórica con cuerpo constructivo actividad con elemento constructivo y unidad estratigráfica con material que no no quiero decir que sean equivalentes a nivel conceptual no tiene nada que ver pero digamos que son los tres niveles de más de menor a mayor detalle que podemos encontrar ¿no? claro hay veces que una división en unidades no responde a división en materiales o viceversa entonces de alguna manera tenían que confluir esos dos conceptos de división constructiva y división estratigráfica o en su secuencia evolutiva a la hora de definir esos niveles de detalle ¿no? pero claro nos faltaba también un poco volver al principio es decir también implementar en estos niveles el nivel de conocimiento información disponible ¿no? y ese saber qué es lo que sabemos sobre el edificio para poder dividirlo e implementar esa información ¿no? de tal manera que con esos tres grandes conceptos en mente pues bueno hemos empezado a trabajar en una propuesta que aquí está lanzada pero que ya digo que no es ni esperamos que sea definitiva ni mucho menos sino que se vaya enriqueciendo de hecho nos consta pues que hay trabajos en marcha que esperemos que se publiquen pronto y vayan enriqueciendo ¿no? esto es nada más que una propuesta inicial un poco que combina esos dos primeros niveles nivel de división constructivo y nivel de división estratigráfico al cual habría que sumarle de algún modo tanto el concepto de simplificación geométrica como el nivel de conocimiento que tenemos sobre el edificio ¿no? o sea que digamos que estos niveles de desarrollo todavía les falta trabajar más un poco para implementar esos conceptos y fruto de ello pues yo creo que esto es uno de los principales retos poder definir con claridad sobre todo de cara a la hora pues por ejemplo de licitar de licitar una contratación de este tipo ¿qué nivel de desarrollo se exige? ¿no? esto puede ser muy complejo porque claro en función de un lot 100 a un lot 500 pues claro por ejemplo el coste varía muchísimo ¿no? entonces bueno entendemos que este es uno de los puntos críticos que además debe ser de referencia para todos tanto para los que hacen el modelo como para los que lo usan ¿no? pero bueno entiendo que todo esto debe hacerse además con un planteamiento inicial muy claro de los objetivos y de los recursos y de los requisitos que tenemos que cumplir ¿no? toda esa definición previa tiene que quedar muy clara para definir estos niveles de desarrollo ¿no? con todo esto de alguna manera configuraríamos el modelo BIM el sistema de información y luego pues bueno en la guía se exponen pues en términos generales porque tampoco se quiere entrar a detallar de cada uso o de cada tipo de uso como se desarrolla ¿no? pero sí un poco identificar los beneficios específicos que la metodología BIM puede traer a las distintas fases o tipos de trabajos sobre el patrimonio entendiendo que estos trabajos no solo se reducen a un proyecto o a una restauración o a lo que podemos entender más claramente como intervención arquitectónica sino a toda una cadena de valor que empieza desde la identificación del bien su conservación su documentación su análisis su puesta en valor su difusión para volver otra vez un poco a su identificación revalorización es decir todos estos trabajos de alguna manera se pueden beneficiar de esa metodología BIM de esa integración de la información y de esa interoperabilidad ¿no? como digo sin entrar mucho en el en el en el detalle de cada una de ellas pues también destacar el hecho de la digamos que la metodología BIM nos impone de alguna manera algo que luego nos es muy beneficioso que es el definir un plan de ejecución BIM ese plan de ejecución BIM que tiene un poco todos estos contenidos que podemos ver en pantalla nos obliga de alguna manera a coordinar mejor el el trabajo ¿no? entonces eso es un beneficio para el desarrollo de cualquier actividad y bueno pues trae beneficios tanto económicos como de eficiencia o de cualquier de cualquier otro tipo ¿no? las ventajas concretas del empleo de BIM como digo en este caso pueden valer tanto para el ámbito del patrimonio como para el ámbito general de la construcción la edificación ya se han comentado y bueno pues también hemos recogido las impresiones de todos los autores y bueno pues como se comentaba al principio de la sesión están encardinados están bien alineados ¿no? con los beneficios o las ventajas que se identifican en general con el uso de la de la metodología BIM también estamos trabajando en cuantificar económicamente el beneficio que se puede obtener en una obra contraponiéndolo al gasto inicial que puede suponer el mayor esfuerzo en generar un modelo BIM de este de este tipo ¿no? y bueno pues ahí también en el sentido esperamos que vaya habiendo nuevas aportaciones y que se pueda demostrar también con números ¿no? que que es rentable y que es beneficioso ya para terminar rápidamente marcar un par de ideas que que bueno pues que nos han venido todo el rato rondando que hemos ido teniendo en la cabeza ¿no? por un lado el tema de las herramientas de las herramientas para la creación de modelos BIM la guía en principio no se hace referencia a ninguna herramienta específica porque entendemos que es una guía metodológica y de directrices ¿no? ya queda un poco a criterio de cada uno la selección de las herramientas más adecuadas ¿no? en este sentido si nos parece importante destacar que la herramienta no es sólo la aplicación informática BIM digamos no es sólo un Revit o una chica sino que incluye toda una serie de dispositivos de instrumentos que van desde la toma de datos como hemos visto escáner láser o incluso croquis a mano ¿no? desde ahí hasta la difusión del modelo ¿no? instrumentos o dispositivos de realidad aumentada como también hemos visto en el caso del Puente de Aviñón de tal manera que todos estos elementos constituyen como un ecosistema de herramientas ¿no? y de aplicaciones que pues se deben en cada caso seleccionar en base un poco pues a los criterios tanto de necesidad de requisitos y condicionantes iniciales como de y entiendo que esto es importante como en su adecuación al objeto que en este caso es el patrimonio cultural ¿no? entonces bueno sí que hemos visto que hay muchas herramientas BIM ya consolidadas en el mercado aunque es verdad que la gran mayoría de ellas no permiten completamente adaptarse a las características singulares del patrimonio histórico que hemos comentado al principio entonces pues bueno ahí sí que veíamos una cierta necesidad de avance tecnológico o de consolidación de herramientas puesto que sí que hay algunas que efectivamente como hemos visto en las presentaciones anteriores sí que apuestan por esa adaptación plena a las singularidades del patrimonio construido pues bueno sí que vemos que ahí es importante que a la hora de elegir cada una de las técnicas y cada una de las herramientas se tenga en cuenta en qué medida se adaptan o no a las singularidades del objeto de estudio que tenemos entre manos y en función de eso pues elegir unas u otras y finalmente bueno pues queríamos lanzar un poco una reflexión también hacia el futuro hemos dicho que estamos en una inercia de implementación del BIN en el ámbito del patrimonio entendemos que esta guía no es un documento para nada cerrado sino que tendrá que seguir avanzando las investigaciones continúan y lo que hoy estamos exponiendo aquí pues a lo mejor dentro de unos años pues las carencias de hoy ya están solucionadas salen otras entonces bueno en ese sentido si queremos o nos gustaría seguir abiertos y seguir participando en este tipo de foros para poder ir avanzando con una guía que el objetivo último es que sea útil y práctica para todas y bueno sin más muchas gracias bueno muchas gracias Rafa como se nota que eres profe de la de la politécnica porque lo explica todo de carreras y es un crack bueno yo voy a hacer una pequeña voy a hacer un pequeño repaso pero más como una estrategia del por qué se implementa el BIN y cuál es la importancia del BIN y de hacerlo en este país sin patrimonio bueno aquí hago una pequeña introducción a la Building Smart ya que el grupo de trabajo nace al amparo de ella de la Building Smart ha hecho una reflexión Sergio de de quiénes somos quiénes formamos parte de ella pero la potencia de BIN en el caso del patrimonio como pongo al final en este grupo de trabajo y en el día a día del proyecto no solamente da cabida a los agentes que menciona que menciona pues bueno la propia introducción de la Building Smart sino que va un poco más allá nos da cabida a todos ya que nos incorporamos a un circuito que va desde el proyecto hasta el disfrute de la cultura por el consumidor el historiador el curioso el estudiante el culto el turista el usuario final BIN en patrimonio es una globalidad desde que se redacta el proyecto hasta que presentamos un entregable va mucho más allá de una certificación de fin de obra ¿por qué? pues porque no solamente nos permite ver la parte técnica daños de mapas patológicos planta plan de planta por estancias una pluma de humedad por capilaridad bueno esta es la parte esta es la fundación barril la web de la barril donde bueno se hace estudios de policromía posibles estudios de sales etcétera no solamente la parte técnica sino que también hace alusión a la parte humana ya te has hecho una captura de una captura de la imagen de esta imagen en concreto donde si os dais cuenta aparece en la parte izquierda pues las distintas intervenciones en distintas fases de los arquitectos que han intervenido aquí y por colores se muestran en el edificio entonces hay una parte de la construcción original en rosa luego hay un recrecido en verde y luego hay una especie de manchón en azul que dices bueno pues esto pues será una fase constructiva que corresponde con la de Alejandro Ferran pero aloja una información humana brutal que es por eso por lo que BIM va mucho más allá en patrimonio esa parte la aislamos y nos referimos a ella como una intervención del arquitecto Alejandro Ferrand en el 35 en plena época de la república y aquí está su consecuencia humana esto es una consecuencia como esto es el resultado de una deflagración sobre la capilla de Santa Cristina de Helena en Pola de Helena entonces aquí se abre un debate entre los historiadores entre las canteras históricas entre multitud de elementos humanos que acompañan al modelo BIM por lo tanto ese circuito en el que estamos hablando desde la parte técnica va caminando rozando las percepciones de los historiadores de los arqueólogos de técnicos de todo tipo por eso cuando nace este grupo de trabajo hablamos fundamentalmente lo comentaba Rafa de las características singulares que lo diferencian radicalmente de la obra nueva de la arquitectura de obra nueva y no solamente es porque la propia arquitectura en sí incorpora parámetros que no se tocan en la obra en la obra nueva sino porque los parámetros que no se tocan ni se van a tocar en la obra nueva hasta que deje de ser nueva y sea histórica son los que se tocan ahora y entonces esas características hacen necesaria una adaptación de la metodología y este grupo de trabajo tiene como objetivos lo que ha comentado Rafa generar esas especificaciones documentales y guías de uso que al final la Building Smart es la que está amparando y remando en la dirección de que se generen guías en el sector de la construcción en esas direcciones promover seminarios y cursos para difundir el uso de esta metodología y la tecnología asociada al sector de la restauración y la rehabilitación con esto queremos decir que en este grupo de trabajo o en Building Smart tenéis cabida todos todos los que podéis sumar en este sentido por ejemplo ahora que veo aquí a Ligme bueno pues el Ligme tiene un componente de aportación brutal porque ellos dominan todo lo que son las canteras históricas que nutren de sillares a muchos de los monumentos que rodean este país y ellos son expertos en dominar ese tema y muchos más entonces que tienen cabida todas esas experiencias porque lo que van a hacer es alimentar el modelo y al final en ese circuito lo vamos a dar a conocer acercar los beneficios de aplicar BIN a un contexto mucho más global que se aproxima a un colectivo mucho más completo y variado quienes formamos parte de este de Ley en BIN bueno pues más o menos ya lo sabéis porque estáis prácticamente todos todos aquí por no decir todos y luego bueno pues hay algunas empresas que no están aquí recogidas pero más que nada por la identidad privada que tienen y porque no voy a poner aquí 200 logotipos pero bueno que esta es la intensidad y la importancia que se le está dando a este proyecto a estos proyectos el proyecto HBIN bueno pues es que todo proyecto relacionado con las intervenciones de patrimonio requiere de un estudio análisis previo muy diferente al de obra nueva ya que se debe de analizar hasta el punto de conocerlo para intervenirlo el uso del modelo HBIN entre todos los técnicos que participan en un proyecto de restauración pues debe mantener un cúmulo de información que permita realizar muchas acciones planes de conservación preventivas que Juan Arraez del IPC no está aquí está de viaje pero nos hacía mucho hincapié en sus aportaciones para la guía que no es un plan de mantenimiento a través de una empresa de Facility no es otra cosa aunque va mucho más allá por supuesto la de Facility en paradores nacionales tiene mucho que hacer pero desde luego en Santa Cristina de Elena probablemente pues cambia la bombilla más que nada porque no tiene no tiene capacidad para intervenirse desde esa perspectiva igual es porque no es un negocio para ellos y luego BIN nos permite disponer esto lo decía un director general de patrimonio que no me deja decir su nombre lo decía no lo dice que es el historial clínico el BIN es el verdadero historial clínico cuando tenemos el repositorio de información y podemos consultarla podemos consultar ese historial para poder acertar cuál es el tratamiento adecuado y luego además se puede realizar una segunda opción y contrastar experiencias es decir podemos pedir una segunda opinión porque esta información fluye por las redes de forma tan rápida que tú puedes contrastar con otro técnico cuál es la intervención adecuada pues porque sabes que ha participado o a qué ha actuado en ese proyecto o sencillamente pues tiene más experiencia que tú gracias a mí nos incorporamos esto es un poco el discurso sobre el que estamos terminando esta jornada de hoy ese circuito que le bautizamos desde el proyecto hasta el usuario abordando fases claves como son primero poder trabajar el proyecto desde su necesidad de intervenir y analizarlo segundo permitir como hemos dicho que técnicos historiadores curiosos cultos puedan participar de toda esa información nutrirse compartirla divulgarla copia-pega redes sociales twitter que se disperse que se divulga luego podemos disponerlos de forma visual para entornos amables de realidad aumentada realidad virtual entornos 360 renderizados para la comercialización turística por eso seguimos caminando en ese circuito llegando a ser una herramienta muy potente que complementa con gran valor acciones para una comercialización turística y esto es un punto político que aquí igual no hay ningún político que hace que precisamente BIM en el mundo del patrimonio genere un marco que hasta la fecha no tenía precedentes no tiene precedentes por lo tanto es que BIM es mucho más que la gestión del propio proyecto pongo el caso de cómo los datos lo técnico o lo técnico que se aplica en el proyecto al final llega al consumo los primeros que nos hacen conocer cuáles son las potencialidades técnicas de sus modelos son los fabricantes de vehículos bueno no solo son esos son muchos más pero bueno por ceñirme a los fabricantes de vehículos hoy adquirimos vehículos gracias al conocimiento técnico nos hacen participar del proyecto porque sabemos lo que es el SRS el ABS el Tiptronic el GPS bueno toda esta tecnología que al final nos la venden como un extra pero al final es lo que tú estás dispuesto a pagar a mayores para poder disfrutar de las ventajas y nosotros pues en ese sentido con esa información que nos hacen compartir desde la parte del proyecto hasta que la compramos por eso ese recorrido que nos hacen conocerlo es la que entendemos que el patrimonio gracias a toda esa información que aloja debe generar un consumo a nivel turístico porque toda la información que alberga como os he enseñado antes esa deflagración que es una foto muy bonita que a mí me despertó cierto entusiasmo en el momento que dices tú vaya en el 35 hubo un bombazo donde están esos sillares bueno yo no lo sé pero muchos de los que están si lo saben y esa información genera interés y cuando se genera interés es cuando crece el negocio cuando crece ese sistema productivo convertimos un conjunto de oficios que caminan de forma dispersa en una industria cultural real creativa y ordenada que beneficia entre otras cosas potenciar un turismo cultural que tanto se viene reclamando por lo tanto si os dais cuenta desde el proyecto hasta el consumo pues BIM es algo más que una mera metodología que también para la gestión de los proyectos y esta era un poco esa reflexión final que os quería transmitir no sin antes por daros las gracias a todos los que habéis participado a los ponentes los que habéis pasado por las manos de los técnicos de los comerciales y que hemos estado pues bueno trabajando en el proyecto con vosotros nuestra bueno gana de generar esta guía que ya está pues bueno ya está disponible para todos y nada que creo que se nos abre y lo más lo creo convencidamente y lo creo como impulsor como empresario lo creo como ilusionista bueno más que ilusionista ilusionado pero creo que esto es una revolución y lo digo convencido y lo digo convencido porque además cuando conocí BIM hace pues en bueno fundé la primera consultora pues casi de este país que fue Trojaola y Liste con Javier Calvo que ahí sigue funcionando y cuando conocí el BIM me di cuenta de cuánto habían visto pues los los aeronáuticos cuando simulaban volar los aviones para poder comercializarlos sin tripulación entonces más o menos esa reflexión me llegó a poder ver cómo podíamos hacer no volar un edificio para que para que llegue a la luna o al espacio pero sí me permitía ver toda la información que podíamos alojar en un edificio para poder desayar con él y eso era el BIM en obra nueva los análisis energéticos la optimización el passive house ahora eso está chupado antes era complejísimo ahora con parámetros está chupado y luego se nos ocurrió a un grupo de entusiastas cuando estuvimos bueno pasamos tuvimos una fase en nuestra trayectoria profesional que estuvimos trabajando en el departamento de petrofísica de la universidad de Oviedo con un dolmen en la Seitus en Galicia yo seguía viendo ese dolmen no volar pero sí que le veía repleto de información repleto de visitas repleto de latidos y me llamaba mucho la atención y decidimos crear una herramienta para la gestión de la información vinculada a eso con el fin de que bueno pues se pueda divulgar y hoy pues bueno el tiempo va caminando y nos va dando en cierta medida la razón en ese sentido al final no deja de ser una industria que bueno que está aquí para que la explotemos para que nos beneficiemos y para que el sector coja un peso que creo que ha ido perdiendo y que esto lo va a hacer recuperar y nada más muchísimas gracias por haber venido y damos por concluida la jornada aplausos y Gracias.